El ritmo de bachatita Enrique Iglesias suena así No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Uno y mil perdones Y al llegar la aurora Me digas adiós No dejes ir allá De tantas canciones Y una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Te pido de rodillas Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Dios No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te perdonaré 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 Luna, no te perdonaré